El partido de la U tiene entre sus metas construir un programa de gobierno de manera interactiva con los ciudadanos para que lo pongamos en marcha durante el cuatrenio 2010-2014. Dentro de ese programa de gobierno hay algunos puntos fundamentales que es necesario resaltar. El primero, la lucha contra la corrupción. Es necesario adelantar una lucha de todos los días contra la corrupción con mejores instrumentos para que los dineros públicos no sean dilapidados. En segundo lugar, tenemos que avanzar en seguridad ciudadana, sobre todo en la aplicación cabal de la justicia en lo que tiene que ver con los delitos que más afectan a los ciudadanos. Hay que avanzar en ese camino y esperamos escuchar propuestas de los ciudadanos para ver cómo mejoramos el entorno de la seguridad ciudadana que es tan importante para la vida de las ciudades. En tercer lugar, la lucha contra la pobreza. Consolidar la política de seguridad democrática con acciones eficaces como las que adelanta la red Juntos y otros programas como la puesta en marcha de procesos de consolidación en las zonas más apartadas de Colombia a fin de que lo que hemos logrado en seguridad lo podamos consolidar en política social. Para que sigamos combatiendo la pobreza, súmate a la U, unidos como debe ser.